¡Hola! Yo soy Anita Belén. Y yo soy Victoria, y me encanta cocinar con mi mamá. Hoy día vamos a hacer galletas de azúcar. Son muy ricas, y con una receta puedes preparar cuatro delicias. ¡Galletas y tartaletas! ¡Qué rico! Mezcla la harina, sal y bicarbonato de sodio. En otro bowl, mezcla la mantequilla, azúcar blanca y azúcar morena, y la ralladura y jugo de un limón. Y con la batidora, bate a velocidad muy alta. Cuando esté pálida, agrega un huevo a la vez. Incorpora poco a poco la harina y revuelve con una espátula. Cuando esté homogéneo, cubre con plástico y refrigera por 30 minutos. Forma bolitas con tu masa y colócalas en bandejas engrasadas. Deja suficiente distancia para que no se quemen. Hornea a 200 grados por 12 minutos. Y permite que se enfríen en la bandeja. Tus galletas están listas. Ahora vamos a darle la vuelta. Para hacer un rico glaseado, combina azúcar impalpable, el jugo de un limón y colorante vegetal. ¡Bate muy bien! Y decora cada galleta con glaseado. Y con chistitas. Otra forma de darle la vuelta es con mermelada de mora. Forma alfajores y cúbrelos con azúcar impalpable. Y para finalizar, tenemos ricas tartaletas. Coloca masa fría en un molde desmontable bien engrasado. Congela por 30 minutos. Y coloca papel de cocina encima con algún peso. Pueden ser lentejas o frijoles. En una olla pequeña, mezcla la pulpa, azúcar blanca, maicena, sal y jugo de limón. Bate sin dejar grumos a fuego medio hasta que empiece a espesar. Retira del fuego y coloca la mantequilla, dando vueltas hasta que la crema se enfríe. Y con estos pasos es muy fácil armar tu tartaleta. Hemos compartido contigo 4 recetas. Encuentra estas y muchas más recetas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Las Recetas de Anita Belén. ¡Ponte like! La próxima semana, en este horario canal, prepararemos deliciosos pies. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.